Realmente el presidente ruso Vladimir Putin lanza apertencias claras a la zona euro y esto pone un tono más alto a las preocupaciones de un escalamiento de la situación en el frente. Vladimir Putin decía recientemente que Europa será arrastrada hacia una guerra y esto tiene que ver justamente con el incremento de la tensión que hay entre Rusia y Ucrania y las acciones que ha emprendido las fuerzas ucranianas en Kursk. El presidente Vladimir Putin habló de la situación en Ucrania y lanzó una dura apertencia en medio del Consejo de Seguridad con sus ministros. Quiero preguntarle a la gente ¿quiere usted entrar en guerra con Rusia? ¿Quieren que Europa entre en guerra con Rusia? Eso es lo que ocurrirá. Los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto militar con Rusia. Recalcaba Putin haciendo alusión a la respuesta que se buscara en el futuro con las acciones de Ucrania y la OTAN en las fronteras con Rusia. Por supuesto el potencial de la OTAN y Rusia no es comparable nos damos cuenta, pero también somos conscientes de que Rusia es una de las principales potencias nucleares y en algunos componentes está incluso por delante de muchos de los tiempos modernos. No habrá vencedores y Europa se verá involucrado en este conflicto en contra de su voluntad.